Yo no apuesto por algo pequeño Cuando tengo un sueño que me vuelve loca No sabe mi boca quedarse en sonrisa Prefiero la risa que me venga más Entre un paso y su huella hay un mundo Y en cada segundo el universo entero Y sé que yo quiero sentirlo cercano Guárdalo en mi mano y no soltarlo más Te juego todo en cada momento Quiero llegar al final Te juego todo no importa si pierdo Siempre vivir es tu mal Yo no elimo el camino del medio Yo le pongo asedio a todos los gigantes Voy siempre delante contra lo imposible Y no me conformo con menos de más Te juego todo en cada momento Quiero llegar al final Te juego todo no importa si pierdo Siempre vivir es tu mal Te juego todo en cada momento Quiero llegar al final Te juego todo no importa si pierdo Siempre vivir es tu mal Yo no apuesto por algo pequeño Cuando tengo un sueño que me vuelve loca Cuando tengo un sueño que me vuelve loca No sabe mi boca quedarse en sonrisa Prefiero la risa que me llena más Me juego todo en cada momento Me juego todo en cada momento Quiero llegar al final Me juego todo en cada momento Quiero llegar al final Me juego todo en cada momento Yo no quiero, no quiero, no quiero llegar al final Yo no quiero, no quiero, no quiero